Hola que tal a todos mi gente, soy yo Rektor, estamos aquí en la segunda misión náutica del GTA San Andrés Y bueno, la segunda misión se llama traza una ruta, hay que acabar toda la ruta en 40 segundos Si no, no, o sea, antes de los 40 segundos, o en los 40 segundos exactamente Y bueno, lo mejor que pueden hacer aquí en esta misión es sencillamente saber trazar sus rutas O sea, simplemente coger bien la curva y además de eso, de saber bien coger la curva, abrirse antes de coger la curva O sea, acelerar hasta el fondo al principio como lo está haciendo el muñeco en ningún momento del para Pero sabe coger la curva, aquí el secreto es simplemente saber coger la curva nada más de una manera rápida Como ven, yo voy a acelerar ahorita hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo Y obviamente me guío por lo que son los cartoncitos amarillos que están abajo del mapa O sea, de esa manera yo me guío, casi no miro mucho cuando estoy conduciendo Simplemente guío nomás, me guío por el mapa Y bueno, la cosa es esa, simplemente como ven, saber abrirse como me estoy yo abriendo Que casi está me choco por estarles eso, mostrándoles a ustedes Y simplemente eso, saber coger bien la curva Ejemplo aquí, ya queda una curva más Y ya, eso es todo Y así es que se pasa esto de fácil Un nuevo récord, fácilmente, sencillo Este, muchísimas gracias chicos por su apoyo No olviden comentar y suscribirse, hasta la próxima